MOTIVOS POR LOS QUE CREO SINCERAMENTE QUE HENRY CAVIL ES APUN A LOS DOS LES GUSTA WARHAMMER APUN Tiene DINERO QUE NADIE SABE DE DÓNDE SACA CON LO CUAL SÓLO SE PODÍA EXPLICAR TENIENDO EN CUENTA QUE SEA UN ACTOR FAMOS Y MULTIMILLONARIO Y... Y YA ESTÁ, SÓLO TENGO DOS MOTIVOS, PERO VAYA DOS MOTIVOS, ¿NO? Con esto se despide su loquendero barra clipero condenado de confianza, xxshirumanitor77xxxx La próxima subo un click más largo, empecé a editar a las 3 AM Soy un desastre, pero bueno un desastre pero nunca un 21 juas juas Buenos días señores, la leyenda cuenta que le ater...